Check, 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 la PVC representa 2014 es el año PVCano, perro Y pongo play a una fresca Y pongo play a dos fresca Y pongo play a tres fresca Y check it Pauso el tiempo, miro, pauso, camino, digo Pauso el destino y pongo play en la fresca Pauso el tiempo, miro, pauso, camino, digo Pauso el destino y pongo play en la fresca Y el revue de estilo Tene menos salida que el colegio pupilo Cualquier espace lleno en mi mano y no mutilo Vos tomas un trago y al rato vas a cumplirlo Van como cuatro van Se calientan, pero conmigo no tienen chance Se que me se ve, me sobrepasen Lo que es el DJ A, L, C, B Me dicen, pero no los voy a hacer Tengo cómplices que dicen Y les hago caso Termino, camina, tipo de dios como el paso Pauso el tiempo, miro, pauso, camino, sigo, pauso Y pongo play a una fresca Pauso el tiempo, miro, pauso, camino, sigo, pauso Y el destino y pongo play a una fresca Siempre está el choco salvatorio Es imposible pasar de largo Y el destino y necesito una mierda bien fría Con mi barba no necesita DNI Dame una cerveza, ya se la pedí Bueno, también dame una besa Si me voy a tomarla por aquí No la canta al targa No la canta al targa Le pasen a los trajeros Creo que no perdí Resalta Mi olor al gol Mi cara contra el sol Mi cara de magras Me gusta por la casualidad exacta Policía está acercándote y puse pausa Y yo puse pausa Pauso el tiempo, miro, pauso A mi no tengo pauso Y aquí me pongo play a una fresca Y pongo play a dos fresca Y pongo play a tres frescas Y pongo play a cuatro festas Las femeninas no se acaban